Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, esta vez chicos metieron una nueva actualizacion en el jailbreak Y algunos me estan preguntando que porque ya no subo dragon ball rage La razon es que, la razon que ya no lo subo es porque chicos no he tenido mucho tiempo y tampoco he podido subirlo Osea ya voy a subir las actualizaciones no se preocupen, ahora mismo le he estado dando mucho apoyo a jailbreak Osea le he estado dando mucho yo mucha subida Bueno para encontrar las armas ya las encontre a las dos, solo son armas, osea lo que han aumentado en esta actualizacion han sido solo armas Y que se puede hacer algo con la donería, bueno se encuentra pasando de aqui, 15 guns se encuentran las armas, osea guns es armas Asi que, what the fuck chicos, bueno de que estoy hablando, vamos a lo que nos viene Y bueno aqui estan las armas, aqui estan todas, fuera bueno que se pueden cogerlas de la pared, pero no Aqui esta la nueva arma chicos, la podemos probar aqui, osea se puede usar hasta esto, miren Bueno, han metido esta nueva armita como la veran, esta muy buena la verdad, esta muy bonita Y la otra que tenemos esta en la base de policias, ok Y la otra que tenemos esta en la base de policias, digo la base de policias, esta en la prisión, perdón Esta en la prisión, solo que me gusta llamar la base de policia 1 y base de policia 2 No se porque chicos, me gusta llamarlas asi, pero yo las llamo asi, asi que, conformese Y bueno, se encuentra en la prisión chicos, me da igual que esten robando, me da igual Ya tengo todo, ya tengo mis texturas, y todo ok Bueno, no se encuentran en la base policia, en esta base de aqui, se encuentra el otro arma Espero que no me esten molestando aqui mientras grabo, porque la gente es muy molesta la verdad Osea, dejándose tonteras, la gente es muy molesta Y como veran, aqui esta, es una linterna No le veo mucha utilidad Y que le han puesto un nuevo skin a esta, osea miren Esta mucho mas OP, eso es verdad Dejándose de cosas, esta arma esta muchisimo mas OP Esta muy OP, osea OP, osea esta arma La aumentaron mucho, osea En vez de merefiarla, le aumentaron muchisimo el rango, no se que Porque estaban jugando un rato chicos Y atraparon ahora a los policias, y que tengan esta arma Pues es suicidio, osea Te hacen asi Y bum, osea Te mueres en 3 segundos LOL, este tiene SWAT Y SWAT Bueno Yo lo critico a la gente Y dijeron que han aumentado el daño de esta arma La verdad es que no se, porque no tengo el SWAT No tengo el marito SWAT chicos Y bueno, solo me han puesto estas armas Una linterna Esta arma de aquí Y han rediseñado la pistola Miren, esta medio rara la pistola la verdad Pero bueno, un saludo Bueno chicos, mucha gente me pide que los salude al final del video Y eso es lo que voy a hacer Osea, para evitarme en los videos que pongo saludos, etc Voy a saludar siempre al final del video a todas las personas que comentaron y me dejaron su like Ya que muchos me lo preguntan Y bueno, voy a saludar a las personas de aquí y aquí Así que ya Vamos a pasar solo un video Y también me voy a evitar saludar a muchísimas personas Y solo saludo a las que están aquí Bueno, este video tuvo 25 likes Bueno No se, la verdad creo que estamos bajando un poco la cantidad de likes Bueno Un saludo para Nelson Lima Un saludo para The Nightmare Un saludo para Juanda Craft Un saludo para Joan220 Un saludo para Jayner juega Roblox Un saludo para ProHacker Robloxiano Un saludo para Mr. Game, Games, Clash Royale y Tokimaz Un saludo para Jose3030 Un saludo para Abraham OTS Un saludo para Raptor Arja Un saludo para Omar Balsa Un saludo para TutoriTV Un saludo para el tío gilipollas loquendero Un saludo para Benjamín Crioga Un saludo para Destroyer Diet Un saludo para XXDragLXX Un saludo para Tupea Un saludo para Santicom Un saludo para JengaPro64 Un saludo para TangoQ Un saludo para XXJoseGamer Un saludo para Wade Snow, Clash Royale y más Un saludo para Jesús Hernández Un saludo para XX0XX Un saludo otra vez para TangoQ Un saludo para Eric Rivera Un saludo Otro saludo para Jerka Guiete Otro saludo para Lucas Santana Otro saludo para ValeJP Un saludo para... Vamos ahora a saludar a los de los colores Chicos, bueno No estoy viendo que les dan mucho apoyo a los nuevos videos Y bueno No les veo que están dando apoyo Así que Por favor chicos, denle apoyo O sea No solo se basa en Dragon Ball Porque mi canal no... O sea, de Roblox O sea, mi canal es de Roblox De Roblox Pero no solo se basa en Dragon Ball, chicos Así que espero que me den más apoyo Así que bueno Un saludo para Raptor Arga Un saludo para David Castena Un saludo para XX00 Un saludo para MonsterDroid Un saludo para TangoQ Un saludo para Thomas ZXWolf Un saludo para BrianGameplay Un saludo para Jose3030 Un saludo para DarleneIek Que fue la anterior suscriptora Que dijo primer comentario Me voy a apreciar eso O sea, quiero ver quién está activo Y qué me da O sea, me hice el primer comentario Y lo voy a saludar Un saludo para DarleneIek Que te lo mereces Por ser la primera Porque eres mujer Perdón, pero te confundí con hombre Pero por ser la primera En comentar mi video Y estar activa También ya no le he visto Salgo No sé qué pasó contigo Salgo Pero espero que vuelvas Y nos vemos en el siguiente video Bye, bye ¡Suscríbete al canal!